¿Qué tal? Bienvenidos, soy comunicólogo y el día de hoy, Hugo, vamos a hablar del metro como reflejo de cómo gobernaría Claudia Chainbaum si llegara a la presidencia, ¿no? Es que las imágenes que van a ver en el siguiente video, miren, pueden ser muy crudas porque claro que si lo tomamos desde el lado de la realidad y estar ahí presentes, pues no está nada chido, pero como buenos mexicanos le tendremos que encontrar el lado de broma que siempre nos ha caracterizado a los mexicanos, así que. Sí, pero de alguna manera también habla de una forma de hacer política. Ah, con las patas. No, exactamente. Con las patas. Y bueno, de eso vamos a platicar hoy, quédense con nosotros aquí en Soy Comunicólogo. El metro, reflejo de cómo gobernaría Claudia. Y la verdad es que vamos a poner un video, Joel, en el cual hubo un trabajo de, quiero citar a Van Pipe, de cómo hizo esta genialidad, verdad, pero le vamos a poner también nosotros otro extra que faltó en ese video. Exactamente, ¿no? Para que usted se dé cuenta de cómo la exitosa gestión de Claudia Chainbaum o el frente del gobierno de la Ciudad de México, pues se ha dejado abandonada literalmente al metro, ¿no? Totalmente. No solo se les cayó la línea 12, sino vamos a ver pues todo esto que ha venido sucediendo en el metro de la Ciudad de México. A ver. Primero, visit metro y llega todo el mundo acá a Super Salsas. Ahí está Claudia Chainbaum. Y mira, y ahora sí. Canal subterráneo La Raza. Sí, una estación completamente llena de agua. Visita México. Inundada. Está poca madre. Todo inundado. La siguiente es. Áreas ventiladas en Chabacano. Y las ventanas tronadas. De verdad que, madre mía, y los vidrios reventándose. Punto tres. Temazcal en Pantitlán. Todo humeado, todo incendiado. Segunda. La cascada de Oceanía. Imagínate. No, ya me voy a trabajar. No, ya no, güey. Fogatas en Quevedo. Sí, en Miguel Ángel de Quevedo. No mames, qué triste. Cola de caballo en Buenavista. Y la cascadota también ahí. Pero, gracias a Bampipe por este video. La verdad es que está buenísimo, carnal. Fíjate que una vez yo tuve la oportunidad de platicar con Bampipe. Hicimos un live juntos. Y es un tipo súper serio, súper tranquilo, súper pasivo. Es muy buen pedo. Muy buena gente. Te mando un fuerte abrazo, Bampipe. Y bueno, nada más para ponerlo ahí, fue el autor de este video que acaban de ver. Y de que definitivamente tiene un sentido del humor increíble. Sí. O sea, encontrarles la cola de caballo. Pero más, fíjate, va aumentando porque ahora vamos a ver otro video que podría ser bien parte de estas pues cosas que veíamos en el video, ¿no? Exacto. Que tiene que ver con la reciente explosión entre la línea del metro que está en este... Ay, se me fue el nombre Chola y Villa de Cortés, ¿no? De verdad que ustedes recordarán que qué es lo que se pone afuera de las iglesias cuando hacen fiestas católicas. Ponen un castillo, ponen cuetes y todo esto, ¿no? Igual, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, nada más para que ustedes se den cuenta de lo que pasó oye. Los gritos, güey. Escuchen los gritos, por favor. Es que son terribles. Pero más, fíjate. Es terrible. No sé si la gente se alcanzó a percatar en el video. ¿Quién es la última persona que viene corriendo en el video, no? Qué culero, güey. Es que hay que verlo. La señora que viene, o la señorita que viene... Es una monja. Es una monja. Es una persona que... Perdón, este, por lo que me tenga que reír, pero por eso mi contextualización de que ponen los cohetes en afuera de las iglesias, güey. Sí, claro. Pues en este tema, pues hasta la monja salió corriendo de tanto coete que había en el pinche metro. Oye, pero ya viajar en el metro de la Ciudad de México es todo... Es desde jugarte la vida hasta padecer inundaciones, explosiones, este temazcal, ¿no? Que ponían ahí, que fue cortinas de humo ahí dentro de los vagones. O sea, es una cantidad enorme de fallas y todo derivado de algo muy básico, que es que en el gobierno en la Ciudad de México piensan que no darle mantenimiento a algo ahorra dinero. Ah, claro. Y eso, dinero que por cierto usan para andar haciendo... Ser austeros. Proselitismo político. Exacto. ¿No? Y finalmente una estructura de transporte muy importante en la Ciudad de México, pues está en estas condiciones. Porque eso sí, imagínate qué de la chingada pudo haber estado fue el momento de cómo explotó eso, que la monja dijo ni Diosito me salva, cabrón. Corre por tu vida. Esa es una. No, o sea, está la chingada. La, pero ya, ya fríamente. Y bien lo dice Joel. No alcanza por verse austeros en darle un buen mantenimiento de contratar buenas empresas para que te hagan veritajes porque luego son liberales y compradas y bueno, tarará. Ya lo vimos con el tema de la auditoría, ¿no? Que las cosas fallan porque no hubo mantenimiento. Exacto. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué tal que no hubo mantenimiento? Que es culpa de los anteriores, con todos los que están dentro de los anteriores, están dentro de Morena. Y lo más, de verdad que a mí lo que me preocupa aquí, Joel, es que como bien lo dices, no le dan mantenimiento a lo que los mexicanos utilizamos, pero sí todo el dinero. ¿Cómo va la campaña, Claudia Sheinbaum, para eres una de las corcholatas del presidente de México? ¿Cómo va la campaña? ¿Para eso si hay dinero? No lo sé. Nada más. Y porque además, fíjate, cosa curiosa, muchos de estos incidentes han sucedido cuando ella, curiosamente, anda los fines de semana de campaña por toda la República Mexicana, violando abiertamente la Constitución Política de México y las leyes electorales, que prohíben hacer actos anticipados de campaña. Y ellos andan como si nada, violando la ley. Al cabo, su jefe ya dijo que la ley, pues, ¿no? ¿Cómo dijo? A mí que no me vengan. Con que la ley es la ley. Déjame agarro mi vaso para que se escuche mejor. A mí que no me vengan. Con que la ley es la ley. La ley. Así dijo. Así dijo. Nada más que en la mañana, pues. Pero, pero sí, o sea, es, es lamentable. Sí, muy triste. Se los dejamos de tarea. Quieren eso como este ejemplo. Y güey, les acabas de dar una idea. Ahora con lo que le dijiste, que lo que, cual que pasan esas cosas, cuando no está, va a decir que es culpa de la mafia del poder. No, ya. Para que no esté, para que la chingadera se rompa. Ya salió a decir que esta explosión es posible sabotaje. No, me llevan. Entonces, pues, la teoría de la conspiración. No, es culpa de todos menos de Dios, cabrón. Ahora, usted pregúntese algo. ¿Le gustaría que así como maneja el metro de la Ciudad de México manejara nuestro país? Nomás ahí se la dejo, ¿no? Imagínate explosiones por todo el país, ¿no? El país quebrado en dos, ¿no? Sí, sí, sí. En fin. Con las explosiones de Guadalajara, chiquititas le quedarían. Exactamente. Madre mía. Buenito día.